¡Vamos! 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 ¡Eche ahí un poco! ¡Eche ahí un poco! ¡Eche ahí un poco! ¡Cercate un poco, por favor! ¡A mí! ¡Venga! ¡A ver, quinta minutos! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡No! ¡Sí! ¡Aquí nos agarramos todos! ¡Venga, Andrea! ¡Sí! ¡Eso, eso parece! La verdad que tenemos buena, buena trayectoria. ¿Por qué cuantos años se vio en ese 34? ¡En el 86! ¡34! ¡Sí! ¡34 años! ¡Y llevas presentando las 4! ¡4! ¡Y sería tu primero, entonces! ¡Claro! ¡Sí! Porque cuando se vio hace 6 años, estaba por aquí, pero el titular de aquella era mi padre. Si no ha asustado esta nueva serie, porque antes estaba... Hace 2 años, en noviembre sí hizo 2 años que nos trasladamos aquí y está muy bien el poder inaugurarlo un poco tardío, pero el inaugurarlo con un premio de esta categoría. ¡Ya! ¡Oye! ¡Si anda aquí en bañada, es que oye! ¡22! ¡21! 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 La estoy haciendo de la mejor manera porque me va a hacer dos apuestas para hoy.